Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Es escalofriante tenerte de frente y que toda la gente se nega a poseerte Quiero acariciarte y disfrutarte y ver tu cuerpo que es todo un arte Disfruto todo este tiempo que te tengo junto a mi fluir De la misma manera que me haces sentir esta felicidad que me hace volar Siento que de este lugar no quiero partir Hay un silencio dentro de este cuarto, somos tú y yo disfrutando de esto Y cuanto más podemos, quiero que este canto demuestre que yo te quiero tanto Unas líneas no pueden demostrarlo mucho, que se puede llegar a pensar si no lucho Por tenerte entre mis brazos, pero la eternidad buscará nuestros casos Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Haría de todo para verte sonreír y alejar todo el mal que te hace sentir Apresionada en tu jaula, las horas ya no pasan para sanar las heridas que te causan Todo ese daño que te quiero remediar, solo es contigo que yo me quiero quedar En este mundo de maldades, de inseguridades, que nos rodean las falsas amistades Disfruto acariciarte y verte dormir, me haces temblar con lo que me vas a decir Siendo 100% bueno vamos a reír y que la felicidad no se vaya a arrepentir Las pequeñas cosas de la vida que serían, tenerte a mi lado los demás no querían Solo nuestra sonrisa es lo que verían y las lágrimas que de ellos correrían Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí